¿Qué opinas de la reacción de alguna feria del libro de mudarse al mundo virtual ante el confinamiento que obliga al COVID-19? Pues me parece natural y sin duda muy buena idea. Aparte de servir como forma de ser solidario con la gente que está confinada, ofreciendo un contenido de calidad y en vivo, también es un apoyo a la industria del libro, sobre todo en su faceta de promoción. Y también quizás sirva como justificación a socios y patrocinadores que aún siendo el festival o la feria de una forma digital, pueden ver su logo representado y sus beneficios de asociación con el evento. Y también es una buena forma de conectarse con la audiencia, lograr datos de esta para poder continuar ofreciendo eventos en un futuro. O sea que sin duda alguna es lo que hay que hacer. ¿Has participado en alguna de estas ferias virtuales? Sí, sí, he participado como participante en la Filbo, en la Filbo en casa, en una primera mesa sobre temas como los que estamos hablando ahora mismo, temas de ferias, de festivales, cómo sobrevivir a estos momentos de pandemia, junto a Sandra Pulido, directora de la feria de Bogotá, Oche Califa, directora de la feria de Buenos Aires, y Elena Pasoli, de la feria de Boloña, moderados por Nubia Macías. Y bueno, tocamos una multitud de temas. Teníamos una audiencia profesional que hacía preguntas que aparecía en una esquina de la pantalla. Yo creo que funcionó muy bien, fue interesante y bueno, siempre es bueno conversar con los colegas. También tuve una conversación maravillosa con Alma Guillermo Prieto, la gran cronista y escritora mexicana, sobre su nuevo libro, Será que soy feminista? Que es un libro que la idea de escribirlo surgió en un Hay Festival hace dos años, o sea que fue un buen momento para conversar. También fue muy fluida, muchas preguntas del público. Y ahora mismo la charla está en el Facebook de la Filbo en casa, y ha habido más de 4.000 visitas. O sea que es interesante ese público que uno tiene en el momento, y luego también este público de la charla grabada. ¿Cómo ha reaccionado el Hay Festival ante el confinamiento? Bueno, nosotros somos un festival sin ánimo de lucro, con bastante poco colchón financiero como fundación. Vivimos mucho del festival que hagamos cada año. O sea que la cancelación del festival en Gales, que es ahora en mayo, supuso un gran problema para nosotros. Además justo la pandemia llegó en el momento que estábamos a punto de lanzarlo, y habíamos invertido en cosas estructurales, ya que el festival en Gales hay que crear todo un espacio, un recinto. Y la cancelación fue dura. Tuvimos que hacer un llamamiento, un fundraising a nivel individual de nuestro público. Y fue realmente maravilloso ver esta solidaridad genuina de nuestra audiencia aquí en el Reino Unido. Aparte hemos tenido apoyos de patrocinadores y de gobierno para poder seguir adelante. Y ahora acabamos de lanzar un festival digital a finales de mayo con algunos de los socios que nos siguen apoyando. En el mundo hispano, nuestro gran aliado para América Latina, Grupo Sura, nos está apoyando, estamos comisionando a diez pensadores de diferentes disciplinas, escritores, filósofos, científicos, que comenten sobre este momento tan inusual que estamos viviendo y vean esta pandemia como un momento para repensar el mundo, que haga una especie de respuesta a nuestra línea, a nuestro strapline, imagina al mundo. Estamos sacando estas conferencias cada lunes. Este lunes pasado comenzamos con Fernando Sabater, este lunes 11 de mayo con Lidia Cacho, la escritora y periodista mexicana. Y son como 15 minutos de conferencia. Durante toda la semana el público puede mandar preguntas y luego el viernes un entrevistador de BBC Mundo, nuestro otro socio, hace una entrevista a la autora, autora, con las preguntas recopiladas que sacaremos el sábado. O sea que es todo un proceso de diez grandes charlas, interacción con público y una sesión de preguntas y respuestas. Además, hemos abierto todo nuestro archivo de 30 años de festivales, tanto en lengua inglesa como españoles, en México, Perú, Segovia, Colombia, lo que llamamos el Hey Player, que ahí tenemos audios y vídeos maravillosos. Lo hemos abierto gratuito al público entre 25 y 16 años. Estamos lanzando una charla gratuita al día también para el resto del público y en realidad son 10 dólares ser socio anuales por tener acceso a este gran archivo. Y lo bueno de las ideas de los escritores es que no caducan, son ideas universales y para siempre. También vamos a lanzar, bueno, esta misma semana unos cursos digitales, unos cursos pregrabados de escritores latinoamericanos, de temas de literatura creativa, temas de literatura y música, o la historia de América Latina a través de cinco películas. Son cursos llenos de contenido, pero también que esperamos que enriquezcan a la gente que se anime a apuntarse a ellos.